Steve Romero está con nosotros después de ese... ¿Cómo se llamaba? Ese... Cuerito, ¿no? Ese cuerito, ese chanchito. Ya de alineación confirmada, así que cuando... ¡Steve! Ajá, ahí estamos con Steve. Se te ve elegante. Van conmigo, van con alineación confirmada, ustedes me dicen. Contigo, todo tuyo. Vamos, vamos, vamos contigo. Vamos, queremos, queremos chau, chau, chau. Muy bien, muy bien, seguimos. Seguimos acá con los peruanos que están atentos en la previa de lo que es el Ecuador versus Perú. ¿Qué tal, maestro? ¿Desde dónde vienen? De Perú, Cajamarca, Perú. Cajamarca, el norte de Perú. Escúcheme, ¿hacia su estado de ánimo o antes de venir se toma una que otra chelita? No, siempre. Positivos con el estado de ánimo al 100, siempre, siempre, mi hermano. Y apoyando a la selección al 200%. ¿Cuál es su nombre, caballero? Roland, Roland Figueroa. Me gusta su estado de ánimo, caballero, pero a usted lo veo triste. ¿Qué pasa? ¿Está molesto? ¿Está serio? Si no, que estamos tristes porque no nos dejan las entradas. Nos han suspendido las entradas, dicen que no están vendiendo entradas. ¿Ustedes han venido sin entrada? ¿Han venido recién a comprar acá? Claro, acá a querer comprar y a ingresar. A ver. ¿Y en la web ya no hay disponibles? La web se ha caído. Estamos intentando desde la una de la tarde y nos hace esperar un montón. Y es en vano, hermano. Es en vano. Estamos buscando por acá, tal vez a lo mejor nos venda por acá la entrada porque queremos alentar a nuestra selección. Pero no consiguen. ¿Ni siquiera de reventa? Ni siquiera de reventa. Como usted está viendo, toda la vía no hay quien nos venda una entrada. Lo más emburioso es que el estadio va a quedar medio vacío porque no han vendido entradas para los ecuatorianos al 100% y hay peruanos que se van a quedar afuera. Ese es el detalle. Nos hemos ido donde la boletería no nos han vendido. Igual estamos buscando y esperemos, esperemos que sí nos vendan las entradas porque realmente hemos venido, hemos venido para alentar a nuestra selección, hermano. Muy bien, güey. Usted ha dicho algo muy importante. Si no nos dejan entrar, ¿desde dónde van a alentar? Bien, desde afuera. Desde afuera alentaremos a nuestra selección peruana. Yo sé que hoy día va a ganar Perú. ¿Usted desde dónde ha venido, caballero? Desde Cajamarca. Bien, de Cajamarca. ¿Cuántos han venido? ¿Son una familia, un grupo, amigos? Somos más de 100. ¿Más de 100 han venido desde Cajamarca? Claro. ¿Cómo ha sido ese viaje? Inolvidable. Sí, pero... Inolvidable. De todas maneras es inolvidable, pero descríbame un poco. ¿Ha sido por tierra, en avión? ¿Desde dónde ha venido? Por tierra, ácidos, ¿no? Por tierra. ¿Qué tramos ha hecho, por ejemplo? Ha venido a Chiclayo, de Chiclayo a Tumbes y de Tumbes hemos llegado aquí a Quito. Muy bien. ¿Cuántas horas de viaje, maestraso? Son 36 horas. ¡36 horas! Ojalá Dios los premie pudiendo conseguir una entrada, porque sinceramente, tanto viaje para nada. Bueno, usted me dice, aún así, vamos a alentar a la selección. Vamos a alentar nuestra selección, desde... Si no encontramos las entradas, desde afuera estamos unidos para nuestra selección y hoy yo sé que va a ganar hoy la selección. ¿Cuánto va a quedar el partido, maestro? 2-1. 2-1, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Miren, este gran mensaje que nos da nuestro amigo Cajamarquino, que dice que no importa, si no logra entrar, aunque sea desde afuera, van a alentar. Estamos ahora, miren, por favor, miren la fachada del estadio Rodrigo Paz Delgado, el estadio de la Liga Deportiva Universitaria, también conocido como Casablanca. Nosotros estábamos hace instantes, en el enlace anterior, del otro lado de lo que sería más o menos la tribuna Oriente y Sur, aproximadamente. Ahora estamos por aquí, nosotros también ya recogimos nuestra credencial y estamos siendo testigos como, por ejemplo, los peruanos se están desesperando por conseguir entradas. Y no solo eso, cuando las compran, intentan también validar que estas sean originales. A ver, vamos a ir atrás. Acá hay una colita para ver si los peruanos logran entrar. A ver, a ver, porque acá yo veo que es una cola de... Caballera, muy buenas tardes, estamos en vivo para ATV. ¿Logró conseguir entrada? 50. Ahí está bien. Ahora, ¿es una tribuna para ecuatorianos o cómo se está haciendo? No, no, es una tribuna occidental. Ah, occidente. Aquí entre nos, ¿cuánto está encontrando una entradita para occidente? 188 dólares más IGB. 80. A ver, 8, 88 dólares. Ahí está, caballero. Hoy, ¿cuánto queda el partido? Uno a uno. ¿Lo dice el corazón? ¿Lo dice la conciencia? Lo dice la conciencia. Caballero, usted que la... Pero ganan un lapo, uno a cero, vamos. ¿Con gol de quién? Con gol de la oreja Flores. ¿Otro lapo para qué reacción? Otro lapo. ¡Uy, lo botaron! ¡Tiene su entrada! ¡Él tiene su entrada! Si con, entró con él. Pero si están juntos. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Caballero, ¿por qué no pueden entrar aquí? Campeón, lo que pasa es que les van a ubicar en un solo sitio para que estén en la zona. ¡Ah, ok! Pero sí van a poder entrar al fichero. ¡Ah, muy bien, muy bien! Es por seguridad. Van a entrar todos los peruanos en conjunto. ¿Qué tal? ¿Me está llamando alguien? ¿Qué ha pasado? Buenas, ¿cómo está? Buenas tardes. ¡Ay! ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? Supe, maestro. Aquí hacemos fuerza. Ahí está el bebito también, miren. ¿Desde dónde ha venido? De Lima. ¿De Lima? ¿Un viaje exclusivo para este partido? Así es. Así, escúcheme. ¿Cómo así se animó al entrar a la selección aquí tan lejos? No sé, quiero apoyar a la selección, la amo. Está bien, me parece bien. ¿Pero usted ya viene viajando constantemente o es la primera vez? La primera vez que vengo de Ecuador. Hijo, esta vez saliendo a la selección, voy con el niño, no importa. No importa. Lo vamos y lo dejamos todo. ¿Cuánto queda el partido hoy? 2-1. 2-1. Tenemos que ganar, de todas maneras. ¡Vamos a Perú! Usted se regresa con los tres puntos. De todas maneras. ¡Ay, está! Me encanta, me encanta que venga desde Lima. A ver. A ver, a ver, a ver. Ahorita vamos, caballero. ¿Ustedes de dónde vienen? Yo soy un padre de Lima, pero acá vivo en Quito. ¿Cuánto tiempo ya viviendo aquí en Quito? Seis años ya. Seis años. Marco, ¿es difícil vivir en Quito para un peruano? No, nada que ver. Lo mismo. Misma comida, misma gente, mismo clima. Lindo. Muy bien. ¿Y pagan bien acá los ecuatorianos los sueldos? Sí, como en todos lados. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que sudar. Hay que sacar del ancho trabajando. Maestraso, ¿qué se siente vivir nuevamente un partido peruano aquí en Quito? Lindo. Primera vez que veo a la selección. Las últimas dos veces estuve acá. Vamos a ver ahora en el campo. Me dicen que las últimas dos veces que Perú ganó acá, usted no pudo estar en el estadio. No, porque estaba en pandemia, cerrado. Claro, la última fue en pandemia. La de rumba a Rusia. En pandemia. No, no, rumba a Rusia fue en el 2017. No, esa no, esa no. No pudo venir. La última es tú. Muy bien, maestro. Hoy expectativa. ¿Cuánto queda el partido, me dice? 2-1, Perú. 2-1. ¿Alguien tiene que anotar sí o sí o no importa quién meta los gols? No, porque quiera, de carambola o que sea. Pero la cosa es que ganamos. Arriba Perú. Chévere, arriba Perú. Muy bien, muy bien. Son los hinchas peruanos que siguen alentando aquí a la selección. Y tenemos novedades desde estudio, compañeros. Vamos con ustedes. Vamos con ustedes.